Con el corazón bien alto y su canto como espada Viene el cantor de la noche, guerrero de cuadrugadas Saluda y ni bien se sienta, ya se abraza la guitarra Y al pulsar un bordoneo hasta la boca se calla Ese es mi cantor Cuando larga su voz ronca rojo, parece que ruge Hace crujir las estrellas y a la silla que lo sufre Cantor de la noche, guerrero de madrugadas Anda buscando en el vino, rescoldo para su alma Tiene las manos bien limpias, aunque así no lo aparente No sabe lo que es robar, el trabajo va en su frente Y va gastando las cuerdas con arpegios de milonga Donde relata las penas que le van haciendo sombra Vuelve pedaleando lento en su bici salpicada Pintor que pintó la vida salpicada Lleva el alma Cantor de la noche, guerrero de madrugadas Anda buscando en el vino